Buscando transparencia en el proceso de elección de personero, el concejal Cristian Jiménez interpuso ante la Corporación Edilicia un derecho de petición con el objetivo de realizar control y veduría al concurso. El primer objetivo de este derecho de petición es empezar a hacer veduría de este proceso de selección y elección para personero municipal de Ocaña. ¿Qué queremos evitar? Que este concurso esté amañado, tenga nombre como se ha venido manifestando en algunos momentos de que ya este concurso está amañado y por lo tanto pues queremos hacer todo lo posible siempre y cuando nos lo permita la ley para evitarlo. En este derecho de petición recalcamos preocupaciones como la cual el vicepresidente del Consejo Ocaña, John Arenas o John Polaco Arenas manifiesta en un documento que fue radicado acá en la Corporación que desconoce todo el proceso administrativo que se hizo con la elección o para iniciar el proceso del concurso de personería. Y esto pues a la luz del reglamento interno del consejo es violatorio teniendo en cuenta de que el mismo reglamento interno manifiesta de que las decisiones de la mesa directiva cuando son general tienen que ser unánime y cuando son particular tienen que ser por mayoría. Entonces pues estamos pidiendo por ejemplo las actas en las cuales se reunió la mesa directiva para tomar decisiones con referente al plan de ordenamiento, perdón, al concurso de personería. Asimismo un tema que nos llama poderosamente la atención son las fechas de las invitaciones. Tengo entendido que la última invitación que se hizo fue de la empresa o entidad que se escogió que es Centros Universitarios de la Costa CUC la cual si ustedes pueden buscar en internet tiene varias denuncias por algunas irregularidades en la realización de este tipo de concursos. Denuncias que hay que ser sinceros no han sido falladas, no se han sido comprobadas, pero lo que sí es cierto es que se ha visto inmerso en algunos escándalos en la misma elección de funcionarios, llámese contra el oro, llámese en este caso de personero municipal. Por su parte el presidente de la mesa directiva del consejo explicó cómo se desarrolla el proceso. Y siempre teniendo en cuenta el decreto 1083 del 2015 que en uno de sus artículos dice que el consejo tramitará ante las entidades especializadas el tema para este concurso de méritos. De igual manera se solicité que toda esta información fuera enviada a la Procuraduría de Ocaña y de igual manera fue enviada a la Procuraduría de Bogotá y pedimos el acompañamiento en todo el proceso. Eso es lo que hace referencia al proceso de personero. A raíz de tantas inquietudes, de tanta controversia que se ha generado, de tanta polémica, decirle a las personas que tengan dudas o que crean que se está cometiendo alguna falla en el proceso, invitarlos a que denuncien. Porque de parte de la presidencia hemos estado siempre atentos a cumplir con la norma. Entonces con eso quiero invitar a las personas que crean que hay falencia en el proceso a hacer las respectivas denuncias. Pero mantenemos el cronograma que fue establecido por la universidad. Dentro de las inquietudes de la comunidad está en que las fechas ya fueron establecidas y la prueba se realizaría en la ciudad de Cúcuta. ¡Gracias!